Yo a tu edad, sentí amor, me ilusionaron Sin pensar, el corazón me destrozaron Hoy a mi edad, tú sientes miedo, lo he notado No te haré pasar, lo que hace tiempo me dañaron Te haré vibrar, con lo más bonito del amor Me importa la edad, con que me quieras, te quiero yo Tú eres esa niña, la que me ha embrujado Con esa sonrisa, que me ha cautivado Eres el motivo de mis días felices Gracias a mi Dios, por verte encontrado Te juro mi niña, que estando a tu lado Se me olvida todo, incluso mi pasado Eres esa chispa que llegó a mi vida Justo en el momento en que estaba perdida Y hoy me declaro prisionero De tu juventud Te haré vibrar, con lo más bonito del amor Que importa la edad, con que me quieras, te quiero yo Tú eres esa niña, la que me ha embrujado Con esa sonrisa, que me ha cautivado Eres el motivo de mis días felices Gracias a mi Dios, por verte encontrado Te juro mi niña, que estando a tu lado Se me olvida todo, incluso mi pasado Eres esa chispa que llegó a mi vida Justo en el momento en que estaba perdida Y hoy me declaro prisionero Y de tu juventud Y de tu juventud Y de tu juventud Y de tu juventud Y de tu juventud